... Reportajes T13 Bueno, T13 logró ingresar a Caracas y conoció en terreno las protestas que tienen al presidente Nicolás Maduro en uno de sus momentos más complejos. También vimos cómo se enfrenta la escasez en los supermercados y en qué está la situación del dirigente opositor asilado en la Embajada chilena. La tensión que se vive en las calles caraqueñas en el informe preparado por Patricio Martínez. Tras la reciente expulsión de un enviado especial de T13 y de más de una veintena de corresponsales extranjeros llegué al aeropuerto internacional de Caracas como un turista más. Solo acompañado de un teléfono celular registraría por una semana qué sucede en la capital venezolana. Una zona caliente por estos días en que la propaganda del gobierno del presidente Nicolás Maduro aparece diseminada al costado de las rutas principales y donde en muy menor medida se advierte el rostro de Leopoldo López el exalcalde de un céntrico municipio caraqueño líder de las protestas contra el régimen chavista y preso ya hace tres años. Allí mismo me topo con quienes advierten de lo que sucederá al día siguiente. Hola, soy periodista chileno. Mañana qué es lo que se va a hacer acá porque están convocando una marcha contra qué. Mañana tenemos una convocatoria para la marcha contra el golpe de Estado. El golpe de Estado que nos vio veron los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Habían pasado solo horas desde que en una jornada de protestas en el sector Montaña Alta de Carrizal un joven de 19 años terminará muerto y varios otros heridos. ¿Quién es? Fue un muchacho que asesinó a la Guardia Nacional el día de ayer en una de las protestas en Los Altos de Miranda. Era hora de buscar un alojamiento. Luego de que en el céntrico Hotel Presidente Caracas declinaran alojarme por ser extranjero, se me sugirió que probara suerte en el Benetur Alba, un hotel cinco estrellas que tras pertenecer a la cadena norteamericana Hilton en 2010 fue traspasado al Ministerio del Poder Popular para el Turismo. El hotel más grande de la capital es hoy parte de la red de hoteles del gobierno. Allí la figura del expresidente Chávez se exhibe de manera especial. En una de sus habitaciones, cuento el dinero que pude cambiar a la salida del aeropuerto. Esta mochila llena de billetes equivale a 120 mil pesos chilenos. El año pasado la inflación llegó aquí al 800%. Es uno de los efectos de la crisis económica que vencerían los manifestantes al día siguiente. No lo dejes morir. Bueno, estos productos significan la gran escasez que tiene Venezuela ahorita. Aquí no hay ningún producto de primera necesidad. Aquí la gente se le está muriendo de hambre. Está prohibido enfermarse en Venezuela, dice. Está prohibido enfermarse en Venezuela porque no hay medicamentos. Lamentablemente no distingue edad, clase social. Son niños, adultos, viejos. No te puedes dar ni la gripe. No hay medicamentos en Venezuela. En medio de todos los manifestantes que llegaron a la protesta de la oposición en la avenida Francisco de Miranda, este grupo de religiosas llamaba la atención. Nosotras somos de las hermanitas de los pobres de Maiketía. Nosotras dos somos novices y ellas son ya hermanas de votos perpetuos. Y pues caeremos la libertad para nuestro país. Que tanto todos podamos gozar de beneficios, el respeto de los derechos humanos. ¿Qué estás pidiendo respecto a Leopoldo López? Bueno, aparte de la libertad de nuestro líder, Leopoldo López, estamos pidiendo libertad para Venezuela. Que esta dictadura caiga lo más pronto posible. Porque ya no aguantamos todas las calamidades que estamos viviendo en este país. Que en Venezuela se vea dictadura. No hay libertad de expresión. Tú no puedes cambiar lo que tú quieres. Inseguridad, hambre, vejaciones, intimidaciones. De todo estamos viviendo en este país. Por eso es que estoy aquí en la tabarca. Porque ya no me... Este país dijo, ya basta. Estamos en la calle porque ya no la calamos más. Por eso exigimos libertad. 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 El lugar donde marcharía la multitud de caraqueños era un secreto que a esa hora los organizadores aún no develaban. La idea era no alertar a los cuerpos de seguridad que aguardaban en las cercanías. Lo que más se oye de parte de los caraqueños es una exigencia de libertad. Libertad de distinto tipo. Libertad de los presos políticos. También libertad económica. Hay una serie de otras demandas que vivimos habitualmente en este momento. Está comenzando ahora ya el acto oficial aquí en la intersección de la calle en Cantos. El líder de la oposición y ex candidato presidencial Enrique Capriles llegaba a horas de ser notificado de una inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años. Así, una de las mayores cartas presidenciales de las próximas elecciones administrativamente era excluido de esa carrera. Quiero decirle a todo el pueblo venezolano, a este bravo pueblo, a ustedes no los inhabilita nadie. ¡Vamos, bravo pueblo de Venezuela! ¡Vamos adelante! ¡Síganos! ¡Vamos a la Defensoría del Pueblo! Luego de horas, finalmente la multitud conoció el destino de la marcha, la Defensoría del Pueblo. La institución encargada de defender la Constitución y los derechos fundamentales de los venezolanos es hoy cuestionada y tildada por la oposición como chavista. El trayecto hacia su sede incluía el paso por esta imagen del líder de la independencia cubana, José Martí, y también por las oficinas de la Superintendencia de Precios Justos. ¡Vamos, bravo pueblo de Venezuela! La sede de la Defensoría del Pueblo quedaba más de una decena de cuadras, pero como dicen en Caracas, aquí se trancó el tránsito y también el avance de los manifestantes. Bueno, la misma sensación que estoy sintiendo en este minuto, evidentemente es la que están sintiendo. Debería que mil personas se han quedado en este lugar y, bueno, casi el lacrimógeno han generado. ¡Terrado no sirve! Gracias. Un grupo de personas asiste a quienes sufren el efecto de las lacrimógenas rociando un líquido que lidia rápidamente la irritación y la sensación de ahogo. Estamos usando gaspinienta para reprimirlo, vamos con las manos arriba, hemos levantado, vamos en paz y estamos usando gaspinienta. ¡Chuslo! ¡Maduro, coño, actual! ¡Elecciones! 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 ¡Maduro, queremos que te vayas ya! ¡No te queremos! ¡Venga, elecciones! ¡Mira, chacobarde! Este helicóptero había monitoreado la marcha durante toda la mañana. Días después, manifestantes difundían este registro. Según denuncian, bombas lacrimógenas fueron lanzadas desde el aire. ¡Mierda! 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 El Tribunal Supremo de Justicia, órgano que ha dejado sin efecto varias leyes dictadas por el Congreso y que hace semanas intentó suprimirlo, fue atacado con piedras y artefactos explosivos ese día. Durante la tarde, el comando del líder opositor Enrique Capriles ardió. A tratar de aplacar el incendio. Entre 180 países, Venezuela ocupa el lugar 135 en el ranking de libertad de expresión elaborado por la ONG Reporteros Sin Fronteras. Algo que queda claro en extensas coberturas a actos oficialistas, como la reciente visita que realizó el presidente Nicolás Maduro a una cumbre en Cuba. Este año, el gobierno extendió el feriado religioso a toda la semana. Caracas estaba especialmente vacía, pero aún así se veían grupos de personas agolpadas afuera de supermercados. Aguardaban por un cupo para adquirir productos hoy restringidos por su poca disponibilidad, como harina, carne o elementos de aseo personal. Al ingresar a uno de los establecimientos, queda claro que los productos electrónicos acá tampoco abundan. Los congeladores de distintos tipos de carne están vacíos. Y algunos refrigeradores son rellenados con pastas y condimentos. La ausencia de productos de consumo diario es disimulada con anaqueles repletos de mercancías menos necesarias, como bolsas de carbón o estas botellas de vinagre. La crisis económica ha golpeado el estómago de millones en este país. Según el Observatorio Venezolano de la Salud, el 12% de la población comía únicamente dos veces al día o menos. Y la Fundación Bengoa estimó que un cuarto de los niños padecía malnutrición. La falta de dólares ha condicionado fuertemente las importaciones de productos que solo pueden ser adquiridos a altos precios en bodegas pequeñas o en el comercio informal. Una escasez igualmente sensible es la de los medicamentos. Fui a una de las mayores cadenas de farmacia en busca de remedios comunes para la hipertensión, la diabetes o algunos anticonceptivos. Mientras la escasez y la crisis política tensionaban el ambiente ese fin de semana, la televisión pública transmitía actos que homenajeaban a la denominada Revolución Bolivariana. Venezuela es y seguirá siendo un territorio de paz, una patria de dignidad, en donde los venezolanos y las venezolanas atendamos los problemas y los asuntos que tenemos y solo nosotros, de manera soberana, les consigamos solución. Ese es mi mensaje de esta Semana Santa. Los deseos del presidente Maduro no se cumplieron esa semana. Tras un acto militar del que se retiraba en medio de Vítores, él y su comitiva fueron atacados con huevos y pieles. Es lo que se vive acá en este momento, pues y como han visto ustedes a través de la pantalla, este acto ha concluido. Las críticas apuntan a la crisis económica, al asedio de medios opositores, al aplazamiento de las elecciones a gobernador y la situación de los 126 presos políticos que denuncia el foro penal venezolano. El presidente del COPEI, Roberto Enríquez, estuvo a punto de engrosar esa cifra. Uno de sus amigos nos cuenta que hace dos semanas funcionarios de la inteligencia venezolana llegaron a su casa con una orden de detención por la supuesta participación en un plan para derrocar al gobierno. Se le acusaba de traición a la pata y rebelión. Dice que él va a afrontar y asumir esas acusaciones absurdas del gobierno porque él no está involucrado en nada de esto, mucho menos en un golpe militar. Este es el sector donde se ubica la mayoría de las residencias de embajadores en Caracas. Cuatro sedes diplomáticas fueron contactadas mientras Enrique se mantenía escondido de los organismos de inteligencia. La primera embajada en responder positivamente a la solicitud fue la chilena. Hoy el presidente del COPEI vive aquí como huésped, a la espera de que la moneda le otorga silo político. La discusión es que si no te garantizan tu defensa, si no presumen tu inocencia, ¿cómo entonces tú te vas a entregar Leopoldo López? Ella lleva tres años preso, es el preso más emblemático. Y desde el partido, por supuesto, todo nuestro apoyo a Leopoldo y a todos los que engrosan ese grupo. En una nueva concentración, ahora en la plaza Prión de Chacaito, la situación de los presos políticos volvía a encender los ánimos. Venezuela unida podrá más que Nicolás Maduro y su grupo de corruptos, su grupo de dictadores. Venezuela prevalecerá ante esta situación, ya que se trata del futuro del país, se trata del futuro de esta tierra, a la que amamos, de esta tierra, a la que le apostamos todos, de esta tierra que estamos dispuestos a defender. Tras una masiva concentración en esta plaza caraqueña, el diputado Freddy Guevara invita a los manifestantes a seguirlo. Bajo el slogan Sin Descansos contra la Dictadura, se organizó esta nueva marcha a través de las redes sociales. De esta manera, en menos de una semana, se genera la tercera marcha acá en la ciudad de Caracas, marchas de protesta contra una serie de decisiones que ha tomado el gobierno, lo que tendría que ser la Corte Suprema de Justicia de Venezuela durante las últimas semanas. No se puede decir cuántos son, sí, una marcha que de pronto emprendió un rumbo que hasta este minuto desconocido por muchos también, conmigo en este caso, al parecer quieren marcharse a una autopista, esa es la tónica de estas manifestaciones durante estas últimas semanas acá en la capital venezolana. ¡Va a caer! 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 La ocupación de la autopista Francisco Fajardo era el desenlace de esa marcha, pero lo que vino después se extendería por varias horas en esta zona de Caracas. ¡Va a caer! 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 ¡Va a ...encontraron otra vía de escape que el propio río Guaire. 18 personas fueron detenidas por los cuerpos de seguridad en esta, la última gran marcha de Caracas. Otras 57 personas resultaron heridas según alcaldes de esa zona. La oposición contabiliza seis muertos durante las últimas manifestaciones en Venezuela. Un país que el año pasado contrajo su economía un 11% y que este año, en solo dos meses, acumuló la inflación que a Chile le tomó una década. Una nación asediada por una crisis económica, política y social que se palpa en sus calles. En protestas que no han cesado y que continuarán este miércoles cuando se lleva a cabo la que ha sido bautizada por la oposición como la madre de todas las marchas.